Hello mis amigos, un saludo para cada uno de ustedes, para cada uno de los millonetas que se engancha a la señal de el mundo de millonarios, cuántos son, cuántos son, cuántos son los que se enlazan, se conectan, estamos de vuelta hoy 14 de enero de 2020, empezamos con fuerza, con energía aquí en el programa al millón, quiénes son los que están al millón y pasaditos, listos, en la jugada, encendidos, motivados, prendidos, todos los que están con el prendidismo, todos los que están listos para una dosis de conocimiento, para una dosis de energía, pues aquí estamos todos los millonetas, todos los millonetas que se conectan, que se enganchan, quiénes son, desde dónde, nos saludan, desde dónde, nos escriben, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer un repaso de toda la gentita, de toda la people que se conecta, de todos los millonetas, Artemio Infante, buenas noches, desde Peruvian, saludos para ti, Artemio, un saludo también desde aquí, desde Perú, a Milber Hugo Cruz, saludos, desde Juliaca, la pequeña Taiwán, ya saben ustedes que a Juliaca le dicen la pequeña Taiwán, la ciudad de los vientos donde se ve el cielo, les voy a contar rápidamente esta breve historia, mira, Juliaca es una provincia que pertenece al departamento de Puno, al departamento de Puno, a la región de Puno, un departamento, una región, es como un estado en México, como si hablásemos de un estado allá en el país de México, resulta que en Puno hay dos provincias, la provincia de Puno, que es la capital, y la provincia de Juliaca, entonces, una vez yo fui a Juliaca, y sabes, lo que me llamó la atención de Juliaca, es que desde las tres de la mañana, hay gente despierta, hay gente andando, haciendo negocios, en Juliaca la gente es bien pilas, y sabes, en Puno, en la provincia de Puno, en la capital de la región, se celebra todos los años la fiesta de la Virgen de la Candelaria, y cuando se celebra la fiesta de la Virgen de la Candelaria, la ciudad se paraliza, la ciudad para, se dedican a danzar, a hacerle homenaje a la Virgen, entonces la gente, en su costumbre, en su creencia, en su fe, en su fe religiosa, se dedica a danzar, a tomar, a bailar, llegan incluso gente de otros lados, y sabes, mis amigos de Juliaca, de Juliaca, de Juliaca, me dijeron esto, me dijeron lo siguiente, me dijeron esta frase que me gustó, se me quedó grabada, la frase dice así, oído a la música, oído a la música, la frase dice así, dice, mientras Puno danza, Juliaca avanza, mientras Puno danza, Juliaca avanza, ¿qué quiere decir? mientras ellos bailan, nosotros avanzamos, mientras ellos toman, nosotros avanzamos, mientras los de allá paran, nosotros avanzamos, la consigna es avanzar, así que mis amigos, con esa introducción, empezamos aquí, al millón, prendidos, encendidos, motivados, saludos para toda la gente que está allá en México, para mi amigo Tony Vax, que está enganchado en sintonía, para la gente de Life Natural, para todos los rinos que están en sintonía, también en Guatemala, la gente linda de Guatemala, los chapines en Guatemala, hoy día mis amigos, les quiero comentar lo siguiente, saben, los más ricos, los más ricos, entre los ricos, oído a esto, oído a la música, ahí les va carne para su parrilla, pepitas de oro, como dice el doctor Gil Alfaro, ah, pepitas de oro, carne para su parrilla, oído a la música, mira, los más ricos, así lo más, lo más millonetas, lo más selecto del mundo financiero, ok, tienen una cierta manera de pensar, mira, tienen una cierta manera de pensar, y entre esa manera de pensar, mira, no te voy a decir nada del otro mundo, solo te voy a recordar lo que de verdad sucede, lo que acontece, solo te quiero recordar lo que acontece, mira, los más ricos, los ricos se asocian entre ellos, y usted debería prepararse, ¿sabe por qué? Porque usted no es millonario, usted no es rico, yo tampoco soy millonario de tener así un millón en mi cuenta bancaria, ni usted ni yo aparecemos en Forbes, nosotros dos no estamos en Forbes, no salimos todavía en la lista de los hombres más acaudalados, así que nosotros todavía no estamos en el club de los más poderosos del mundo, no estamos todavía en ese club, entonces hay que empezar sincerándonos, siendo honestos, ok, porque si usted fuese rico, rico, rico de verdad, usted no estaría escuchando este audio, si yo fuese un hombre que tuviese millones en mi cuenta, tampoco estaría haciendo este audio, ok, la razón por la que usted esté escuchando este audio, es porque probablemente usted quiere riqueza, porque usted quiere progresar, porque usted quiere triunfar, porque usted quiere avanzar, la razón por la que yo estoy hoy día conectado, es la misma, es porque yo también quiero seguir avanzando, es porque yo también quiero seguir triunfando, también quiero seguir prosperando, entonces, lo único, lo único, lo único cierto aquí entre usted y yo, es que estamos en el camino, estamos en la jugada, ok, estamos en el camino, estamos en la jugada, estamos apuntando en la misma dirección, estamos en sintonía, estamos en la misma vibración, ok, ok, más nada, más nada, más nada, ni usted tiene millones, ni yo todavía tengo así millones para disponer de ellos, a diestra y siniestra, entonces debemos aprender de los más ricos, ¿sabes? Mucha gente, mucha gente que habla de riqueza, escúchame bien, mucha gente que se dedica a dar consejos de dinero, no tiene el dinero que ellos quieren que tú tengas, muchos de los que hablan de millones, de cómo hacer negocios, no tienen los grandes negocios que te aconsejan que tú hagas, su negocio, su éxito, es hablarte de eso, su negocio consiste en enseñarte eso, ellos nada más son mensajeros, ok, porque los más ricos, los más ricos, los más ricos, mira, los más ricos no dictan conferencias, los más ricos entre los ricos tampoco escriben libros, cuando usted escucha, cuando usted escucha que gente como Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, o como Warren Buffett, este gran inversionista, o como Bill Gates, el fundador de Microsoft, estos millonarios han sacado sus libros, la verdad de las cosas, la verdad, la verdad, es que ellos no han escrito esos libros, los millonarios no escriben libros, mis amigos, ellos contratan a escritores, a escritores fantasmas, un tipo, una tipa que viene y se sienta con ellos, los millonarios, les hace preguntas, redacta, escribe, y los millonetas firman nada más, muchos de esos libros que ellos han publicado, ni siquiera ellos lo deben haber leído, es la verdad, lo que te estoy diciendo es la verdad, ok, los millonarios no han escrito libros, al mismo Donald Trump, los escritores fantasmas, los que escribieron el libro por él, lo han denunciado después, han dicho, un momentito, yo escribí ese libro, ok, incluso si usted mira, si usted mira a gente como Napoleón Gil, a ver, mira, Napoleón Gil escribió un libro que se llama Piense y hágase rico, el maestro Napoleón Gil, el maestro Napoleón Gil nunca apareció en Forbes, nunca apareció en ningún ranking de los hombres más ricos de la historia, no construyó una gran empresa, él solo se dedicó a enseñar, a difundir un mensaje, él fue mensajero, mensajero, pero él mismo no se hizo rico, haciendo una empresa que no sea otra más que la de enseñar, ok, entonces ellos fueron mensajeros, el mismo Robert Kiyosaki, el mismo Robert Kiyosaki, Kiyosaki habla de que te puedes hacer rico, de que puedes crecer, de que puedes obtener la libertad financiera, pero Kiyosaki no aparece en Forbes, no aparece en la lista de los más acaudalados, ni siquiera en la lista de los más ricos de los Estados Unidos, eso no quiere decir que sus lecciones no sean válidas, eso nada más quiere decir que estamos en el camino, ok, eso nada más quiere decir que ellos son mensajeros, el maestro Kiyosaki es un mensajero, ellos te dan el mensaje, ok, lo que quiero yo demostrarte con esto, mi amigo, es que tú tienes que aplicar lo que te hace sentido y hacer experiencia, la mejor fuente de aprendizaje es la experiencia, es aplicar, entrar al juego, entrar al ruedo, entrar a la cancha, ok, porque lo que a ti te funciona puede que a mí no me funcione, lo que a mí me funciona puede que a Pepito no le funcione, ok, nada está dicho, nada está cantado, no existen algo así como que recetas, reglas, que si haces esto y aquello y vas a tener éxito, no, no existe eso, ok, entonces usted lo que tiene que hacer es aplicar, comprobar y sobre la experiencia ir avanzando, ir avanzando, así es, ensayo, error, de eso trata la riqueza, mis amigos, de hacerla a partir de la experiencia, y sabes que otra cosa tienen los ricos, los ricos, 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 los ricos por lo general, los más ricos del mundo, no se dedican a enseñar, no se dedican a enseñar, ok, número dos, eso es number one, número dos, los más ricos se codean entre ellos, tú sabes, mire, usted sabe, usted sabe, que entre los más ricos existen sociedades secretas, círculos ocultos, por ejemplo, si usted googlea el grupo de Bilderberg, el grupo Bilderberg es un grupo selecto, 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 ahí se reúne así la crema, 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 así los más millonetas, ok, ahí no entra ni Robert Kiyosaki, ni Juan Carlos Atoche, ahí no entra Pepito López, ahí no entra fulanito, ni menganito, ahí son 40 tigres, tiburones, tiburones, ok, que se reúnen entre ellos, y ellos se dan el lujo de citar a los más poderosos del mundo, ¿para qué? para conversar sobre los lineamientos mundiales, ok, ustedes saben que existe, por ejemplo, el club bohemio, el club bohemio existe, es un grupo donde se reúnen los más ricos, por ejemplo, de los Estados Unidos, ahí no entra cualquiera, ojo, no entra cualquiera, ahí no hay escritores, no, que yo, yo hago filosofía, yo publiqué un best seller, no, ahí es cuánto pesas, yo peso 15 mil millones, ok, entras al club de los bohemios, ustedes saben que existe, por ejemplo, la orden de los templarios de oriente, ustedes saben que existe, antes sobre todo, existían los sabios de Sion, los sabios de Sion, por ejemplo, el mismísimo Henry Ford, Henry Ford pertenecía a este grupo, por ejemplo, pertenecían a estos, estos, son de secretas, entonces, los más millonetas, los más millonetas, se juntan entre ellos, caminan entre ellos, se codean entre ellos, dice que, la naturaleza misma funciona así, la naturaleza misma funciona así, aves del mismo plumaje, vuelan juntas, aves del mismo plumaje, vuelan juntas, las águilas, para hacernos una idea, las águilas, las águilas, no vuelan en parvada, no vuelan en grupo, nunca vas a ver así, a diez águilas, volando juntas, no, el águila, vuelen pareja, punto, se acabó, murió la pareja, y el águila, se queda solita, y sigue volando solita, es un animal, solitario, como el lobo, el lobo, anda con su manada, pero el lobo, por lo general, en algún momento, de su vida, va a experimentar también la soledad, el camino de la soledad, el camino de los líderes, de los alfa, entonces, mis amigos, la naturaleza, funciona de esa manera, mira, existen dos tipos de rinocerontes, me dijo la vez pasada, mi amigo, el maestro, Ricardo López, le mando un saludo, al líder de líderes, líder implacable, de la gente, de Life Natural, de los rinos, ¿sabes qué me dijo Ricardo López? Me contó esto, mira, me dijo, mira, en la naturaleza, existen dos tipos de rinocerontes, rinoceronte blanco, y rinoceronte negro, ok, existe rinoceronte blanco, rinoceronte negro, los rinocerontes negros, se aparean entre ellos, los rinocerontes blancos, entre ellos, nunca vas a ver, a un rinoceronte blanco, meterse con una rinoceronte, negra, no, nunca, blancos con blancos, negros con negros, entonces, yo lo que quiero decirle a usted, es que si usted quiere triunfar, quiere avanzar, debe juntarse con los iguales, si tú te quedas escuchando al vecino pobre, al amigo pobre, al abuelo pobre, al papá pobre, a la mamá pobre, a los hermanos pobres, te quedas escuchando ahí en tu pueblo, en tu cuadra, en tu mismo estado, te quedas escuchando ahí, la cultura de la pobreza, entonces, no vas a surgir, ¿por qué? porque en ambientes de pobreza, no se crea riqueza, escúchame bien, en ambientes de pobreza, en culturas de pobreza, en entornos de pobreza, no se crea riqueza, por eso Jim Rohn, el maestro Jim Rohn, decía, muévete, no eres un árbol, muévete, no eres un árbol, en países libres, como el nuestro, en países como Perú, Colombia, México, en países como los de Centroamérica, en donde hay internet, hay libertad, muévete, no te gusta el gobierno, pues no votes por el mismo gobierno, haz algo diferente, no te quedes de brazos cruzados, no te gusta tu economía, haz algo para cambiarla, ¿cómo creamos riqueza? Esa es la pregunta, ¿cómo creamos riqueza? Ahí le va, creamos riqueza, cuando empezamos a prepararnos, creamos riqueza, cuando empezamos a leer, creamos riqueza, cuando estamos dispuestos a madrugar, creamos riqueza, cuando creemos en las ideas, cuando creemos en nosotros, creamos riqueza, cuando estamos dispuestos, a ser disciplinados, creamos riqueza, cuando estamos dispuestos, a seguir el optimismo, el camino del optimismo, creamos riqueza, cuando estamos dispuestos, a ahorrar, a hacer capital, a invertir, Creamos riqueza cuando nos rodeamos de gente que tiene la misma frecuencia que nosotros. Creamos riqueza cuando estamos dispuestos a decirle no al trago en exceso, no a las bebidas en exceso, no al derroche, no al despilfarro. Entonces, la fórmula para la riqueza es muy sencilla, es muy simple. No son secretos, no son así como que fórmulas mágicas. No, esto no es suerte, no es accidente, no es azar, es decisión, 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 punto. No existe otra cosa. Decisión, ¿qué decides tú todos los días? ¿Decides apostarle a la pobreza o a la riqueza? Cuando llega un sol a tus manos, cuando llega un dólar a tus manos, ¿qué haces con ese dólar? Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, muévete, no eres un árbol, no eres un árbol. Mira, haz una lista, escribe, yo te invito a que hagas esto. Escribe, haz una lista de las 10 personas más cercanas a ti. De las 10 personas nada más, de las 10 que tú más frecuentas, haz una lista. Coge un papel en blanco, un cuaderno, pon ahí. A ver, mi mejor amigo, Julio Camaná, ok, Julio Camaná, lo anotas ahí. Segundo amigo, Pepe Rojas, anotas Pepe Rojas. Tercero, mi amiga, Luisa Jiménez, anotas a Luisa Jiménez. Ahora evalúa cómo están estos señores económicamente. ¿Son gente que hace negocios o son gente que hace una vida rutinaria? ¿Son gente que va para adelante o son gente pesimista, negativos, gente que no habla de negocios, no habla de inversiones, gente que nunca coge un libro? Eres el promedio de las personas con las que pasas más tiempo. Así de sencillo. Muévete. Muévete. Nunca vas a ver a un millonetas. Nunca vas a ver a un rico. Nunca vas a ver a un empresario con una botella de cerveza borracho en una esquina. A uno así de los ricos, 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 nunca lo vas a ver así. Nunca lo vas a ver así en una cantina corriente. Nunca. Es más, un amigo me dijo, los ricos, ricos, ricos no toman cerveza. No toman el trago que están acostumbrados a tomar la mayoría. Así que, mis amigos, ponerle mucha, 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 mucha acción a este año que se viene con todo. Y enfocarse en qué? En desarrollar la mentalidad correcta. Este es el siguiente punto que quiero compartir con ustedes. Muchas personas, muchas personas, muchísimas personas de todos lados escriben preguntándonos lo siguiente. Ahí les va la pregunta de la mayoría. Oído a la música, mis amigos, que están al millón, al millón. Si estás al millón, estás prendido, encendido, motivado, motivada. Escribe aquí, ponga un comentario. La gente de YouTube, saludo para mis amigos que nos escuchan en Italia. Tenemos aquí gente conectada allá en Italia. Buena noche para todos los italianos y también para los paisas, para los panas, para la gente que está en Venezuela escribiéndonos y los venezolanos que están fuera de su país también conectados. Y para los amigos de Colombia, los parces, saludo para cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar en sintonía. Ahí les va la pregunta que hace mucha gente. Mucha gente nos escribe preguntándonos en qué invertir. Nos escriben eso preguntándonos. Tengo un capital. ¿En qué puedo invertir? Mira, esa es la pregunta que nos hace Isabel. Isabel, ¿qué dice aquí? Isabel Torres. Dice, ¿en qué invertir? ¿En qué puedo invertir? He ahorrado un dinero y quisiera que me muestren en qué invertir. Aquí tenemos otra pregunta, mira. Otra pregunta. Esta pregunta la hace Joaquín. Joaquín González. Dice así, dice, siempre hablan de invertir, invertir, invertir. Pero nunca dicen en qué invertir. Ok, aquí les va la respuesta. Mira, si tú no sabes en qué invertir, si usted tiene dinero y no sabe en qué invertir, debería invertir en su mente hasta que ya no tenga que hacerse esa pregunta. Si no sabes en qué invertir, si tú eres de los que vive preguntando en qué puedo invertir, ¿qué negocio hay para invertir? Entonces, tienes que invertir en tu mente, en tu propia mente, hasta que ya no tengas que hacerte esa pregunta. Invierte en ti, invierte en tu mente, ¿sabes? La evidencia, la evidencia, la muestra palpable de que te falta desarrollar la mentalidad es que estás haciendo esas preguntas. ¿En qué invertir? ¿En qué invertir? Mira, a los ricos, anota esta, mira, este es un joyón que te voy a lanzar, mira, un joyón, una pepa, así, así, carne para tu parrilla, mira. Ahora, a los ricos les muestran oportunidades, pero a los ricos nunca les dicen qué es lo que tienen que hacer con su dinero. Por eso son ricos, pues, porque nadie les dice qué es lo que tienen que hacer con su dinero. Les muestran oportunidades, ellos escuchan oportunidades, ellos analizan oportunidades, pero nunca los jalan de la nariz para decirles qué es lo que tienen que hacer con su dinero. Esa es la razón por la que son ricos, porque nadie les dice qué tienen que hacer con su dinero. Ellos están al control de su dinero. Al pobre lo jalan de la nariz y le dicen qué tiene que hacer con su dinero. Al pobre le dicen dónde sus hijos tienen que estudiar. Al pobre es al que le dicen, ¿sabes qué? Aquí puedes meter tu dinero, consíguete un empleo, métete este fondo de inversión a esta AFP, asegúrate para tu jubilación. Al pobre es el único al que le dicen qué es lo que tiene que hacer. Le muestran el futuro como si el futuro fuese una suerte de casillitas para elegir. Entonces, si usted quiere invertir, invierta en su mente. Mira, en el libro El Hombre Más Rico de Babilonia, cuentan una historia, mira. Arcat, Arcat es un muchacho que quiere hacerse rico. Entonces, Arcat ahorra, empieza a ahorrar, se paga el 10% de todo lo que gana es para él. Y juntó un capital. Juntó un capital. Arcat juntó un capital. Entonces, cuando Arcat ya tenía un capital, vamos a suponer que Arcat, después de seis meses de trabajar, ahorró dos mil dólares. Vamos a poner eso. Arcat ahorró dos mil dólares. Entonces, Arcat tenía su plata, tenía su dinero, su capital. Y dijo, ¿ahora en qué puedo invertir? Y se encontró con el fabricante de ladrillos. Y el fabricante de ladrillos, un señor mosca, hábil, pero fabricante de ladrillos. El fabricante de ladrillos le dice a Arcat, ven para acá. Le dice, ¿tú tienes plata? Sí, dijo Arcat, quiero invertir. Y el fabricante de ladrillos le dice, ah, mira, le dice, has caído, vienes como caído del cielo. Estas no son casualidades. Todo ocurre por algo, le dice. Todo ocurre por algo. Todo pasa por algo. Mira, justo, justo, justito, justito. Yo estoy comprando unas joyas. Voy a viajar. Mañana voy a viajar. Y este es un negociazo redondo. ¿Por qué no me das tu plata? Le dice. ¿Por qué no me das tu plata? ¿Por qué no inviertes conmigo? ¿Por qué no vamos a comprar esas joyas? Nos la van a vender barato. Invertimos 3 mil dólares en comprar joyas. Y de esos 3 mil, vamos a ganar 5 mil. Porque las vamos a vender en 8. Vamos a sacar 5 mil, va a quedar para nosotros. Entonces, el joven Arcat le da su dinero al fabricante de ladrillos. Le dice, ok, le dice, entramos, le dice, yo me arriesgo, estoy en la jugada. Y se metió al negocio. Le da sus ahorros. Y resulta que el fabricante de ladrillos, el fabricante de ladrillos se va a comprar las joyas. Pero en lugar de joyas, le dan piezas de vidrio. Lo estafaron al fabricante de ladrillos. Y el fabricante de ladrillos regresa y le dice al joven Arcat, le dice, bueno, me estafaron. Nos estafaron. Perdimos, pues, le dice, perdimos. Así es la vida. A veces se gana, a veces se pierde. Y entonces, Arcat, el muchacho que había estado ahorrando, perdió sus ahorros. Y aquí es cuando viene la lección que te da el hombre más rico de Babilonia. El hombre más rico de Babilonia pregunta, dice, si vas a invertir, si vas a invertir. Oído a la música, oído a la música, mira, dice, si vas a invertir, primero aprende a detectar oportunidades. Fíjate, si vas a invertir, primero aprende a detectar oportunidades. ¿Qué sabe de joyas el fabricante de ladrillos? ¿Qué sabe de joyas el fabricante de ladrillos? ¿Por qué le das al fabricante de ladrillos para que vaya a comprar joyas si no tiene experiencia en ese negocio? Si no sabe nada de ese negocio, allí has pecado de ingenuo, le dicen al joven Arcat. Entonces, mis amigos, la lección es clara. Aprende a detectar oportunidades. No te dejes seducir por las ganancias rápidas. No te dejes seducir por estafadores, por embaucadores. Dicen esto los inversionistas. Mira, dicen esto los inversionistas. Dicen, mira, invierten lo que a ti te gusta. Invierte en algo que conozcas. Invierte en algo que puedas controlar. Ahí está. Invierte en algo que puedas controlar. En algo de lo que te puedas salir. Incluso recuperando tu capital. Invierte en lo que te gusta. Invierte en algo que conozcas. Invierte en algo que puedas controlar. Así que la clave, la pregunta no es, ¿dónde pongo a trabajar mi dinero? La pregunta es, ¿cómo aprendo a detectar oportunidades? Aprende a detectar oportunidades. Eso es todo. Porque nadie te va a decir cuando algo es negocio. Nadie, nadie. Los más ricos no avisan cuando algo es negocio. Cuando algo es negocio, lo hacen ellos. Así piensa el rico. El rico dice, a ver, mira, si esto es negocio, ¿para qué te voy a avisar? Lo hago yo. Así dice el rico. Así piensa el rico. El rico dice, bueno, si es negocio, lo hago yo. ¿Para qué te voy a avisar a ti? Entonces, si tú quieres encontrar oportunidades doradas, si tú quieres encontrar oportunidades grandes, oportunidades millonarias, tú tienes que detectarlas. Nadie te va a tocar la puerta. A menudo, casi siempre, con frecuencia, las grandes oportunidades no salen a buscar a la gente. Es la gente la que va a las grandes oportunidades. Y hoy día, para los jóvenes, 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 jóvenes que fueron, jóvenes que somos, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. ¿Se saben ese poema o no se lo saben? Ahí les va para los jóvenes. Los jóvenes hoy día están ante una oportunidad extraordinaria, extraordinaria. Los jóvenes hoy día tienen más facilidades para hacer dinero. Pero, ¿sabes? Muchos jóvenes están pensando como viejos. Muchos jóvenes se sienten viejos de espíritu. Muchos muchachos de 30 años, 28 años, 25 años, 23 años, 24 años, 18 años, 17 años. Están pensando como se pensaba en el siglo XX, en el siglo XXI. ¿Sabes dónde está el dinero hoy día para los muchachos? En Internet. En Internet. ¿Quieres capitalizarte rápido? Métete a Internet. Así que aprende cómo funciona Amazon. Métete a YouTube. Ahí hay cantidad de tutoriales. Ahí hay cantidad de tutoriales. Métete. Aprende cómo funciona Amazon. ¿Cómo puedes tú tener una tienda virtual? ¿Cómo puedes entrar a ese juego? ¿Cómo puedes entrar a ese negocio? Y si te equivocas, te equivocas. Pues eres muchacho. Para la siguiente, ya no empiezas de cero. Ya vas a empezar con experiencia. Mira, Amazon es una extraordinaria oportunidad. Número dos. Facebook. Pregunta cómo funciona Facebook. Pregunta cómo funciona Facebook. Mira, Facebook paga. Facebook paga. Facebook te puede hacer ganar plata. Una página de Facebook te puede hacer ganar 3 mil dólares, 4 mil dólares, 5 mil dólares, 10 mil dólares mensuales. Entonces, la cosa es que tú tienes que saber cómo funciona, qué es lo que hay detrás de las pantallas, qué es lo que hay detrás de lo que ves todos los días. No uses, si tú quieres hacerte rico, no uses el teléfono para chismosear. Si tú quieres hacerte rico, no uses el teléfono, la computadora para buscar likes. Si tú quieres hacerte rico, tienes que aprender a detectar las oportunidades en este mundo digital, en esta nueva era. En la era del conocimiento, en la era de la información. Averigua cómo paga Facebook. Un muchachito que tiene, mira, te voy a contar la historia de este muchacho. Un muchacho llegó a la oficina de nosotros. Te estoy hablando de hace dos años. Llegó sin nada, sin nada, sin nada, así con una mano adelante y una atrás. Un amigo lo recomendó. Y vino este muchacho. Ok. Llegó así sin nada, sin celular, sin computadora. Lo único que traía era voluntad, ganas de aprender. Eso sí era mosca, hábil, rápido, de mente abierta, rápido. Se metió a YouTube y ahí aprendió todo sobre diseño, todo sobre diseño. Nadie le enseñó, nadie le enseñó. En la oficina nosotros le dimos la computadora más viejita, la que nadie usaba. La computadora que estaba ahí abandonada, él la tomó, él la cogió. Él dijo, esto está bien, con esto voy a empezar. Se metió a YouTube y empezó Photoshop, Corel, Illustrator, todos los programas así, ensayo, error, ensayo, error. Él aprendió. Su universidad se llama YouTube. Todo ahí, todo ahí, YouTube. Él no pagó curso ni nada. Ok. Todo en YouTube. Cuando tú no sabes algo, googlea, búscalo en YouTube. Él hizo eso. Entonces, este muchacho, al cabo de tres meses, ya tenía su página. Y empezó con su página. En Facebook. En Facebook. A los seis meses, estaba ganando plata. Sus primeros mil dólares. Mira, mil dólares para un muchacho de 18 años cumplidos. Muchachito. ¿Cuánto es el sueldo de un empleado en el Perú? ¿Cuánto es el sueldo de un muchacho de 18 años que recién se inserta al mercado laboral? ¿Cuánto es el salario de un pulpín, de un Godínez allá en México? ¿Cuánto es? Aquí en el Perú el mínimo es 950 soles, me parece. Bueno, este muchacho, a la edad de 18 años, estaba ganando sus primeros mil dolarillos. Mil dolarillos. Ok. Se compró su computadora. Y empezó la máquina digital a producirle money, cash, efectivo. Este muchacho que vino así sin esa habilidad, nada más. Es habilidad. Es deseo. Es ganas. Es voluntad. El único error de este muchacho fue el siguiente. Mira, el único error de este muchacho. Que ya lo aprendió ya. Ya lo aprendió ya. Es que empezó a ganar y se confió. Dijo, esto me va a durar toda la vida. Uy, se creía la última chupada del mango. Se computaba la última Coca-Cola del desierto. Entonces, su dinero empezó a despilfarrarlo. Ganar, mira, un muchachito que seis meses antes no tenía nada, empezó a ganar mil dólares. Después, mil quinientos, dos mil dólares, tres mil dólares, cuatro mil dólares. Lo mareó. Mucho dinero se le subió a la cabeza. Lo mareó. Entonces, él creía que eso le iba a durar toda la vida. Y lejos de invertir en su negocio, de equiparse, se confió. Hasta que un día amaneció sin página. ¡Pum! Se la robaron. Porque también hay robo digital. También hay delincuentes en la Internet. También hay delincuentes. Entonces, un día amaneció sin página. Así, sin nada. Como si nunca hubiese existido en Facebook. Se le cortó el caño a este muchacho. ¿Había ahorrado? No había ahorrado. Había todo. Lo había derrochado. Amigos, fines de semana. No, olvídate. Este muchacho se creía el huicho Domínguez. Así, mujeriego. Se computaba lo máximo con sus ingresos de dos mil, tres mil. Hasta que de pronto, ¡pum! En la nada. ¿Sabes? Cuando mucha gente viene de la pobreza y empieza a ganar plata, a veces la plata se le sube a la cabeza. Y no prevé. No invierte en su propio negocio. No se prepara para estar capacitado. Para estar listo para cualquier tiempo, para cualquier dificultad, para cualquier imprevisto. Entonces derrochan, derrochan, derrochan y dicen, güey, yo soy lo máximo. Yo ya sé cómo se hace esto. Y no prevén. No tienen esa capacidad. Este muchacho le pasó esto. Ha aprendido con golpes. Él ha aprendido con errores. ¿Ok? La ventaja es que ha sido muchacho. Mira, él se ha equivocado a los 18 para cumplir 19 años. Sin hijos, sin mujer. No tiene familia a cargo. Está en ventaja. ¿Sabes? Si tú eres soltero, soltera, estás en ventaja. Si no tienes hijos, créeme, estás en ventaja. Si ya tienes hijos, también se puede triunfar. También puedes avanzar. Pero créeme, es más fácil cuando no tienes hijos. Cuando no tienes una familia por la que debes de pensar todavía. Porque el que está soltero, el que está muchacho, el que no tiene hijos, no tiene mujer, puede dormir. Si se le presenta la exigencia en el piso, no pasa nada. Ese día no tienes para desayunar, no desayunas. Pero si tienes hijos, tienes que estar pensando en tus hijos. Entonces, si tú eres muchacho, muchacha, aprovecha tu tiempo. Invierte. Entra, incursiona. Averigua cómo funcionan estas oportunidades. Averigua cómo funciona YouTube. Averigua todo lo que hay en el mundo digital. Averigua cómo funciona Google AdSense. Averigua cómo funciona Facebook, publicidad en Facebook. Averigua todo lo que es el mundo digital. Ahí te puedes capitalizar rápido. Sabes, en Internet, para entrar a Internet, más que dinero, escúchame bien, más que dinero, se requiere talento y dedicación. Talento y dedicación. Talento y dedicación. Si tú eres buen comunicador, si tú escribes bien, eres editor, te gusta desarrollar, dominar algún tema, enseñar. Sabes, y no estás en la Internet, estás dejando de ganar dinero. Estás desaprovechando la oportunidad que está ahí al frente tuyo. Así que, jóvenes, 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 que un día no serán, pues, entrenle con todo. Mis amigos, saludos para cada uno de ustedes. Nos vamos. Nosotros hemos llegado a la parte final de este programa al millón, al millón y pasaditos. Todos los que están en la jugada, pues, escriban aquí sus comentarios. Quiero anunciarles también, como lo hice al principio, sabes, los ricos, los millonetas, se juntan entre ellos. Se juntan entre ellos. Existen clubes exclusivos, hermandades ocultas, en donde solo se junta la gente así, la crema, crema, crema. Entonces, nosotros estamos en el camino. Mira, a fin de mes tenemos la reunión de la tribu. A fin de mes, el día 31 de enero, tenemos la cita, la cita, la cita aquí en Lima. Vamos a tener una reunión. Si los millonetas, millonetas se juntan, nosotros también vamos a hacer nuestra propia, nuestra propia hermandad de la riqueza, nuestro círculo. Si quieres hacer parte de este círculo, todavía estás a tiempo. Hemos abierto todavía las puertas, sabes, vamos a tener a una invitada de lujo, una mujer que ha hecho millones. Escúchame bien, millones. Como te decía al principio, los ricos, ricos, ricos no dictan conferencias. No se dedican a dar charlas. Los ricos, ricos no escriben libros. La razón, la evidencia de que usted todavía no tiene millones en su cuenta bancaria es que esté escuchando este audio. Yo tampoco tengo los millones, millones en mi cuenta bancaria para disponer a diestra y siniestra de ellos. La diferencia entre nosotros y el resto es que nosotros estamos en el camino, estamos en la jugada, estamos en la misma sintonía, estamos en camino. Entonces, si estamos en camino, juntémonos, juntémonos, juntémonos. Si tú te sientes águila, si tú te sientes un rinoceronte, si tú te sientes un tiburón, un pájaro de alto vuelo, una ave de plumaje especial. Entonces, ven a la tribu, nos vamos a juntar. Tenemos ya confirmada la presencia de esta señora, que es una señorona, ¿ok? Y también la presencia de amigos, por ejemplo, mi amigo Aníbal, Aníbal, Aníbal de San Juan del Urigancho, un empresario joven. Nos ha confirmado su presencia, por ejemplo. Y así hay socios, socios que vienen desde Arequipa, Aníbal a Valle Castillo, un joven empresario de aquí de Lima. Vas a conocer a gente que está en la misma mentalidad. Así que si quieres unirte a la tribu, te voy a dejar aquí el enlace. Si estás en Lima y quieres saber más, pues ven a la oficina para reunirnos. Me va a dar mucho gusto que podamos conocernos. Te deseo lo mejor de lo mejor. Saludos y siempre, 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 siempre imparables, mis amigos. Al millón y pasaditos.